Y vamos entonces a darle, a leerles aquí un pensamiento para esta noche y luego haremos la bienvenida. Dice, Es más larguito, pero lo vamos a dejar hasta allí. Así que si a alguna le gustaría conocer más, posteriormente se lo hacemos llegar. Le damos entonces la cordial bienvenida a nuestra capacitadora de la noche de hoy, la compañera capacitadora Gualquiria Pimentel de la localidad de Arraiján, la compañera Gisela Lambert Van Buren de la localidad de La Chorrera y mi persona que estaré con ustedes esta noche nuevamente. Bienvenida a ustedes, gracias por ese apoyo que han brindado a la Asociación Nacional de Guías de Panamá. Estamos complacidas con su asistencia, con su presencia y deseamos que todo el esfuerzo que estamos haciendo para lograr más guiadoras en nuestra organización, primero que ese es nuestro trabajo. Somos las encargadas de que se preparen las guiadoras para nuestro país y que cada día se preparen mejor. Así que lo hacemos con mucho gusto y esperamos poder que ustedes también lo puedan recibir de esta manera. Le damos las gracias por estos días que nos han dedicado y esperamos que podamos continuar en esto. Ahora pasaremos a hacer el juramento a la bandera, cada una en su mente, con su bandera en mente y hacemos el juramento con el medio saludo, el medio saludo y los tres dedos hacia arriba indicando el saludo, el saludo guía que es este. Dice así, todas juntas, bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Bueno, ya les presenté a las capacitadoras de la noche, la compañera Gisela Lambert-Bandur, estarán con nosotros en esta noche. Ustedes tienen en sus manos la oportunidad de cuando ellas finalicen hacer las preguntas o ellas harán preguntas para que ustedes puedan participar también. Lo importante es que hagamos de este momento un momento interactivo, que podamos conversar entre todas. Las que puedan abrir sus pantallas, bienvenida sea también, porque cuando venga la foto hay que abrir la pantallita. Bien, Gualquiria, te toca, hoy Gualquiria nos va a hablar del rango de las intermedias B y del rango de las guías mayores. Gracias. Nos vamos a rezar la oración de la guiadora. Sí, cómo no, sí, me había quedado. Gracias, amiga. Vamos a hacer la oración de la guiadora. Ahí va, ahí va, saludos. El objetivo es para que ustedes se lo aprendan, eso lo hacemos todas las noches. Señor, que todo lo puedes, haz que logre comprender la grandeza de la entrega, la conciencia del deber, que en todas mis actuaciones me conduzca con honor, secundando los deseos de nuestro gran fundador. Cumplir todas nuestras leyes, promesa, lema, oración, que es el faro que me une, que me guía en esta noble misión. De pojarme de interés, orgullos y presunción, proteger al desvalido, aliviarlo en su dolor, no esperar más recompensa ni halagos de estimulación, que saber que estoy cumpliendo tu voluntad, oh, Señor. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches. Nuevamente, gracias, chicas, gracias, gracias a los caballeros, también que nos acompañan. Bueno, seguimos con los rangos de intermedia B. Como decíamos ayer, intermedia A, el rango de estrella azul va a los 11 años y se gana la estrella blanca. Esto es la prepubertad. A los 12 años, la niña trabaja aproximadamente 3 distintivos y se gana la estrella azul. En intermedia B, van de 13 a 14 años, que ya es la pubertad. A los 13 años se gana la insignia naranja y a los 14 años se gana la insignia roja, la estrella roja. Todas estas estrellas se colocan en la manga. En la manga izquierda, después del parche de muchachas guías. Muchachas guías. Como dijimos ayer, como explicábamos ayer, los distintivos y los rangos, estos son los rangos. Las estrellas son los rangos. Durante esos rangos, mientras que la joven trabaja, la adolescente trabaja, los rangos, ella puede trabajar sus distintivos. Trabajan 3 distintivos por cada rango. Rangos distintivos de guías mayores. Nuestras guías mayores es nuestro relevo generacional. Estas son nuestras chicas que estamos puliendo para que nos den la sucesión. Igual que las abejas, igual que las intermedias, tienen una etapa de progresión de la guía mayor. Debes completar los objetivos de cada área de crecimiento de acuerdo a tu edad para ganar los respectivos partes de adelante. Son las mismas etapas de progresión, las 6 etapas, crecimiento, desarrollo del cuerpo, espiritualidad, sociabilidad. Son las mismas etapas, lo único que cambian los objetivos de acuerdo a la rama. Lo dividimos. Las guías mayores dividen sus rangos por colores. A la edad de 15 a 16 años es la etapa de la soñadora. La que está pensando que ella se va a ganar el mundo, que se va a comprar tres celulares, que se va a comprar el carro porque se acaba de, se está graduando. Y los colores son lila y morado. Le digo esto porque cada vez que le preguntamos a una joven, que le pregunto a una joven, ¿qué tú vas a hacer el otro año cuando cumplas 16 años? A comprar un carro. Sobre que esto llega aquí en millo, como digo yo. El parque de adelanto es un arco en lila y morado. El objetivo es trabajar el 40% de su adolescencia. 42 objetivos de cada área de desarrollo. O sea que de las seis áreas de desarrollo, ella tiene que trabajar 42 objetivos. No lo vean que, ay, Dios mío, es bastante. No. Son sencillos, como nos veíamos ayer, como tía Amelia lo explicaba ayer. Todo es, cosas que manejan ellas en su diario vivir, son estos que acá lo ponemos en práctica. De 16 a 17 es la intrepida. ¿Cuál es el nombre del adelanto? El arco de la oficina. Los colores de ese arco es verde y azul. Igual trabaja el 40% de los objetivos de su adolescencia, 42 objetivos de cada área de crecimiento. A medida que ella se va ganando estos, estos parques de adelanto, me pongo así de un lado para poder explicarlo. Ella lo va poniendo en el hombro. Cuando ella culmina todo el arco iris, entonces ese distintivo pasa a la banda. Mientras tanto, no se pone en la banda. De 17 a 18 es la etapa de la triunfadora. Ya se están graduando de sexto año, ya tienen más responsabilidades, ya están viendo que ya van para la universidad, ya es una más responsabilidad, pero es el arco de la victoria. El arco de la oficina es amarillo y amarillo, igual trabaja el 40% de los objetivos de juventud, 42 objetivos de cada área de crecimiento. De 18 a 19 años, ya ya empieza a trabajar su proyecto, su proyecto de vida, un proyecto educativo no formal, y es el arco del laurel, es el arco rojo. Aquí ella trabaja su 60% de los objetivos de juventud, 42 objetivos de cada área de crecimiento. De 19 a 20 años, es el máximo adelanto de la guía mayor. Aquí ya tiene la insignia del arco iris. Es un arco iris completo, donde ella ya ha trabajado sus proyectos y sus actividades. El máximo adelanto, qué es y dónde lleva a los días mayores. El adelanto máximo es conocer la historia completa acerca de la vida de nuestros fundadores a nivel mundial y nacional. Esto que quiere decir que nosotros podemos contar con esa joven, con esa adolescente, a que ella nos colabore a dar una charla un día de nuestros fundadores. Realizar un proyecto sobre educación y formación. Realizar una actividad de cuidado y mejoramiento ambiental. Aquí ellas, hace un año, las guías mayores dirigieron un proyecto a nivel nacional que venía de nivel mundial. Se apoderaron a seis chicas y ellas fueron las que dirigieron el proyecto de todas por el planeta. Fueron las guías mayores ya de 18 a 19 años. Realizar un proyecto a beneficio de la Centrofín Nacional o de la localidad. Aquí se le enseña, acuérdense que las guías mayores trabajan, el 75% de una reunión. Aquí ustedes van a trabajar su proyecto. Realizar un proyecto. Ida, ayúdenme. Por favor, disculpen. Realizar un proyecto de apoyo a enfermos terminales. Realizar un proyecto que fomente el ecumenismo. Estas son opciones, se le adelanto más. Realizar un proyecto sobre rescate y la promoción de la herencia cultural. Realizar un proyecto que estimule la expansión del vivismo en el país. Realizar un ensayo en su experiencia en todos sus recorridos días. Realizar una experiencia como dirigente por lo menos dos meses con la rama menor o intermedio. Ya esto es cuando ya ellas están en la fase de cadete. Cuando ya ellas nos dan el 75% de su capacidad, de su aprendizaje. Entonces, ya a esto las conocemos como las cadetes y ellas empiezan a trabajar. Algunos distintivos y la base. La banda, como ya son jóvenes, adolescentes, ya están más altas, más desarrolladas. Mide de 5 a 6 pulgadas de alto. El largo depende del tamaño de la niña, de la joven. Se toma la medida del hombro derecho a la cadena. Todas las bandas van iguales. La manera de colocarlas. De un lado derecho a la altura de la cadena. ¿Cuáles se colocan en la banda? Ayer explicábamos cuáles son los distintivos y los parches que se colocan en la banda. Todos los distintivos trabajados en el periodo de acuerdo a su edad y a su rango. También se colocan los parches trabajados de los programas nacionales e internacionales. Aquí vemos algunas de nuestras vidas mayores. Si ven la colocación de los parches, el ancho de los parches. Aquí le puse la banda. Esta banda, esta parte de atrás de esta banda, tiene, esta niña fue Sabelita. Ella trabajó su colmena, su panal. Aquí tiene su vuelo de alita. Tiene sus tres rangos de intermedia. Tiene algunos parches de intermedia. Un parche de campamento. Un parche de campamento. Esto es lo que explicábamos ayer. A medida que va pasando la guía, que va pasando de una etapa a la otra, se van colocando los parches en la parte de atrás. La parte de adelante es esta que está aquí. Ella ha trabajado su etapa de guía mayor. Tiene tres rangos. Está trabajando el otro. Tiene aquí el de campamento, el de campismo, que no es el mismo de campismo de intermedia. Esta parte es la banda en la parte de adelante. Esta es una chica activa, actualmente activa. En las guías es la presidenta de las guías mayores. Y también le pedí esta mañana que me tomara esa foto para poder tenerla, poder explicarle a ustedes la colocación de los parches. Pregunta al momento aquí. Esta fue mi participación. Chicas, la parte de los distintivos, como les dije ayer, es igual. Cada rama tiene la cantidad de distintivos que puedan trabajar. No se dispide a las jóvenes que trabajen cierta cantidad. Tienen que, dentro de las etapas de crecimiento, dentro de esas seis etapas, ellas van trabajando sus distintivos. Y sus distintivos en las áreas de crecimiento es la soñadora, la intrépida, van culminando la triunfadora. Y, por último, el proyecto de vida, que es el labrero, el arco rojo. Y ya después de ahí, viene la combinación que es el arco iris completo. ¿Preguntas al momento? ¿Las hago yo entonces, oye? ¡Qué barbaridad! ¿O lo expliqué todo mucho o no entendieron nada? ¿Qué podemos decir? Ok, ¿de qué color es la banda de las guías mayores? ¿Azul? Azul. Azul. Un azul, un azul claro, un azul... Un azul índigo. Ajá. Y un azul marino. Ajá. Es del azul marino del mismo tono. Algo muy importante, chicas, es a la hora que mandan a hacer, es sugerencia solamente, pero es muy importante. Cuando ustedes le dicen a sus acudientes, su niña ya está lista para invertirse. A la hora que le van a calcular el uniforme, ya sea la falda, ya sea el chaleco de las guías mayores, la falda de las guías mayores. Que sea del mismo tono para la banda. ¿Por qué? Porque después vemos esos uniformes como el azul un poquito más claro y el pantalón de otro. Procuren explicarle al papá que cuando compran la tela sea parejita. Que incluya banda, chaleco y falda. ¿Sí? Lo mismo con las abejas. La falda y la banda debe ser del mismo tono. ¿Cuánto mide el ancho de las guías mayores? De 5 a 6 pulgadas. De 5 a 6 pulgadas. Si ven la variación, las abejas son 4 pulgadas. Las intermedias de 5 a 6. Igual las guías mayores de 5 a 6. ¿Por qué? Porque ya después de 6 se ve muy ancha la banda y pierde la lucidez en el uniforme. Bueno, jóvenes, esta era mi parte de rangos y distintivos dentro de la rama mayor. Que eran las guías mayores. Gracias por su atención. Igual el tío Alejandro los va a estar facilitando para que ustedes tengan la oportunidad de tener todo el material en YouTube. Deje, muchas gracias. Hola, bien. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por su participación en la noche de hoy. Agradecidas. Y entonces pasamos a escuchar a la compañera capacitadora, Gisela Lamberman-Bury, que tiene para nosotros en la noche de hoy. Nos va a hablar sobre la metodología y algunos otros aspectos de mucha relevancia con el movimiento guía. Gisela, el micrófono es suyo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a ver si ese esfuerzo que hicimos Ilka y yo hoy, y gracias Ilka por tu apoyo. Ella fue tu compinche. Bueno, porque lo que pasa es que nunca he podido proyectar, pero hoy se va por primera vez. ¡Yay! ¡Qué bien! Yo creo que sí, voy a actualizar y de todo. ¡Ay, padre! ¡Qué bueno! Yo creo que practicó, tía. Practicó, practicó. La verdad, se no, se no. Parece que sí va a funcionar la cosa. ¡Yay! ¡Eso! ¡Yay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a esperar que suba. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden ver las filminas? Sí, aunque... Sí, la estamos viendo. Aunque el sol. Aunque el sol, sí. Bueno, quiero decirles que, aunque el sol esté allí, no se conecta al internet. Así es que, lo siento, pero la canción se la verán en YouTube. O, no sé, porque quería empezar con una canción, pero bueno. ¡Qué bueno! Las cosas son como son. Bien, vamos a estar hablando en la noche de hoy acerca de varios temas. A mí me tocaba lo que era la metodología guía y el aprender haciendo. Y esos dos temas los uní, porque parte de la metodología es el aprender haciendo. Entonces, dos en uno. Y los otros eran las relaciones con la comunidad y lo que tiene que ver con alianzas estratégicas. Y como esas dos cosas también se hablan, entonces las uní dos en uno. Así que vamos a empezar con lo que es la metodología. Y... ¡Qué bueno! Y vamos a ver, ¿qué es eso de metodología guía? Y en realidad son los diferentes enfoques, son las técnicas, las acciones organizadas, pero también planificadas, porque dentro de nuestro movimiento, las reuniones no se dan nada más que al azar. O sea, hay que... Eso lleva una estructura, lleva una organización, porque las niñas necesitan cumplir con ciertos objetivos que muchas veces ellas mismas escogen, dependiendo de la rama en la que ellas estén. Y definitivamente que poder brindarles una reunión exitosa implica una planificación y una organización en lo que es nuestra educación no formal. ¿Y de dónde viene lo que es la idea de esta metodología? Bueno, obviamente es de nuestro fundador, Lord Baden Powell. Y cuando él estaba en... No sé si se acuerdan lo que... El cuento que les leyó Addie, cuando estaba en la Segunda Guerra con los Boar en Mafequín, él vio esa destreza, esa habilidad, esas ganas de hacer las cosas que tenían los jóvenes scouts, porque en la milicia también hay scouts, que iban a buscar información, a ver cómo estaba el área, a sondear para entonces traer información. Y él decidió orientar un poco a los chicos y también escribir pautas de cómo ser un mejor scout. Y lo escribió en Escultismo para Muchachos, que ya ustedes saben acerca del libro ese de él, que se hizo viral en Inglaterra. Y cuando llegó, obviamente, bueno, a pesar de que no tenía redes sociales, ¿se imaginan si hubiese tenido redes sociales? Eso hubiera sido, que tendría quien sabe cuántos billones, no digo millones, sino que billones de likes. Y bueno, él regresó a una Inglaterra empobrecida, entonces, obviamente, cosas como esas inspiraban mucho una filosofía de vida basada en valores, en principios, en amor a la patria, a la sociedad, a la familia, a los amigos. O sea, esas ideas revolucionaron definitivamente el mundo en ese momento y ayudó a que eso se expandiera rápidamente. Y habían ciertos elementos claves dentro de esta metodología que había ideado Ben Pao. Y entre esos estaba el aprender haciendo. ¿Y qué significa eso de aprender haciendo? Es involucrarte en todas aquellas actividades, en todos esos proyectos en los que tú estás, y participar activamente en ello. ¿Por qué? Porque eso definitivamente ayuda a que nosotros aprendamos mejor. Hay mejor retención de conocimiento. No es ese bla, 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 que muchas veces se da en la educación formal y que está comprobado científicamente que la gente después no se acuerda de lo que aprendió. Tal vez, con suerte, un 30% a las 8 horas, un 15% a las 24 horas, pero eso rápidamente se olvida si no se vuelve a repasar. ¿Y qué descubre él? Que cuando los jóvenes están activamente involucrados en ese aprendizaje, empieza el cerebro nuestro a ejercitarse. ¿Y qué pasa dentro de nuestro cerebro? Las neuronas empiezan a conectarse, a hacer la sinapsis para poder lograr que ese conocimiento se fije, porque es un conocimiento nuevo. Y como lo vemos aquí en esta neuronita, ella está afuera pensando, oye, esto, ¿cómo es que se hace esto? En realidad no comprendo. Pero al hacerlo, se unen las hendritas de las neuronas y hacen sinapsis, logrando que se crean nuevas rutas neuronales dentro del cerebro. ¿Y adivina qué? Se fija el conocimiento, se fija el aprendizaje, porque nuestro cerebro es moldeable. Por eso se habla de la neuroplasticidad del cerebro. Ahora, ¿para qué te sirve eso? Ante las diferentes situaciones que van a estar esas niñas jóvenes y adultas, eso estimula el pensamiento crítico y ayuda a que tú resuelvas problemas rápidamente. Te vuelves adaptable y flexible, y tú piensas, bueno, si me funcionó aquí, puede que también me funcione acá. Y lo hacemos de una manera, tal vez lo hacemos de otra, pero lo importante es buscar soluciones a las situaciones que nos surgen en nuestra vida diaria. Y adivina qué. Esa niña, cuando empieza a darse cuenta de que tiene la capacidad para resolver, ella se siente poderosa y eso le genera confianza en sí misma y definitivamente que va cambiando la manera en que ella se percibe a sí misma y en la manera en que ella percibe las diferentes situaciones que están a su alrededor. Definitivamente que esta metodología también hace algo muy importante y es que fomenta el trabajo en equipo porque al dividirnos nosotros, a dividir las niñas en las seis cenas, en las patrullas, ellas aprenden a trabajar unas con otras y definitivamente aprenden a resolver y desarrollan sus habilidades de liderazgo. Tú ves a una niña que era calladita y les doy yo como, por ejemplo, yo que era que, bueno, yo no hablaba, pero es que por nada y la gente me dice, no puede ser, Gisela. Tú que haces tanta mueca y tanta cosa y que siempre andas hablando hasta más de la cuenta. Tú me vienes a decir que eras penosa. Pues yo era súper penosa, súper penosa y yo no hablaba ni hacía nada, pero aprendí a través del movimiento a soltarme y hoy día soy otra persona diferente. Definitivamente que también al trabajar aquellas cosas que ellas quieren trabajar, los diferentes distintivos y logran esos objetivos que ellas se han trazado, definitivamente que eso permite que ellas vayan teniendo una autoimagen totalmente diferente y ellas tienen esa sensación de logro y muchas veces trabajar en los diferentes distintivos y rangos, como estaba explicando Amelia ayer y Kaki ayer y hoy, eso les da un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia, un sentido de ser importante, que cuentan, que se le premia también su esfuerzo. Por consiguiente, todo esto que se aprende dentro del movimiento con esta metodología no es una educación solamente dentro del movimiento, sino que ellas aprenden habilidades, destrezas, practican diferentes cosas en las que ellas están involucradas y esto permite que el mundo de ellas se le amplíe y ellas llevan ese conocimiento al mundo exterior también. y obviamente esta metodología tenía que incluir el contacto con la naturaleza, amar esa naturaleza exuberante con sus colores, con sus sonidos, con sus olores exuberantes y BP era mucho de la vida al aire libre, a él le encantaba eso y nuestras niñas lo hacen constantemente a través de las diferentes actividades, de las caminatas, de los campamentos, de los diferentes proyectos de conservación ambiental en los que están involucradas. y algo que es muy particular del método es que chuleta, ese aprender haciendo, eso es lo que estamos involucradas, es divertido porque tal y como dijo Kaki ayer, es importante que aprendamos jugando, divirtiéndonos. A veces, miren, esto es tan importante porque la chica, a veces este es el único espacio donde ellas pueden reír, ser ellas mismas, estar abiertas y compartir de una manera diferente y definitivamente que todas aquellas situaciones que pueden ser desafiantes en un momento dado se vuelven como un reto, una aventura que ellas tal vez no se puede de una manera pero buscan hacerlo de otra. Lo importante es enfrentar aquellas dificultades o aquellas situaciones desafiantes con entusiasmo, con interés, siendo positiva. Y eso se hace mucho a través de los juegos, de los deportes y de todas las actividades en las que nosotros nos encontramos en las diferentes situaciones del que estamos involucradas como guías. Y definitivamente que se fomenta, el método fomenta la colaboración y como ya dijimos anteriormente, el trabajo en equipo. Y algo que es bien importante y que yo creo que es parte de nuestra marca también, así como lo es el servicio, es el desarrollo de valores y de esa actitud positiva. Porque, oye, las guías siempre nos andamos riendo o siempre andamos cantando o jugando o es que nosotros somos divertidas. y, bueno, pocas veces veo yo guías con la cara triste y si están con la cara triste tienen que ser por una razón bastante seria. Pero lo cierto es que la guía siempre anda buscando la manera de sobrellevar las cosas y de hacer que funcione. Si no funciona de una manera, funciona de la otra, pero para adelante, como decimos. y hay algo bien importante de que las niñas y las jóvenes e incluso las adultas aprendemos en el movimiento es que si no sabes algo, investiga. ¿Qué es? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Dónde se puede hacer? Y investiga todo sobre el tema. ¿De que no sé mucho? Bueno, qué bueno, porque hay mucho que investigar para poder después compartir con la niña a la joven. Para esto hay que también, para las diferentes actividades y proyectos, hay que planificar y eso se aprende. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Quién va a estar involucrado? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuántas personas van a aproximadamente a ir a la actividad? ¿Quién estará encargado de qué? Y finalmente, la ejecución de eso. Esas tres etapas son vitales y eso lo aprenden en las guías a través de las diferentes, estar involucrado en los diferentes proyectos y actividades, pero también se lleva a la vida cotidiana. Luego viene un paso que es sumamente importante y que a veces no se da y es la evaluación. Ok, esto lo hicimos bien, esto otro no salió tan bien, pero eso también es un aprendizaje. ¿Qué cosas podemos nosotros hacer para que la próxima vez se pueda lograr hacer y hacer mejor que esta primera? Voy a moverme para acá arriba. Y lo último, pero no por ello, menos importante, es la celebración, que muchas veces no lo hacemos. Trabajamos, 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 pero se nos olvida celebrar. Y es importante celebrar también con la niña para que ella tenga esa sensación de triunfo, de logro, de satisfacción y de verdad pueda lograr celebrar eso. Algunos de los beneficios que tiene esta metodología es el desarrollo personal. Eso es indiscutible a través del trabajo, en las diferentes actividades, en los proyectos, en los distintivos que están trabajando, en las diferentes actividades que se ven involucradas como localidad o como a nivel nacional, incluso internacional, creces mucho a nivel personal. Y también creces, obviamente, a nivel social porque aprendes a interactuar con esa red que se ha creado debido a tu participación activa dentro del movimiento. También aprendes habilidades prácticas para la vida porque lo que aprendes en el guirismo lo puedes llevar a cualquier entorno. Las niñas lo llevan a la escuela, a sus comunidades, a su hogar, con su familia y practican aquello que han aprendido dentro del movimiento. obviamente, entonces, se fortalecen los valores y los principios que son tan importantes para nuestra propia vida cotidiana. Y todo esto obviamente se hace de manera muy divertida y considerando los retos de la vida como las grandes aventuras. bien, vamos a ver ahora hablar un poquito acerca de lo que son las relaciones con la comunidad y las alianzas estratégicas. Miren, uno de los pilares y yo sé que ustedes, muchos de ustedes saben esto mejor que yo, uno de los pilares del movimiento es el servicio, el servir a las otras personas, el hacer tu buena acción diaria, el estar presto a ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad y aunque no estén en estado de vulnerabilidad, puede ser que necesiten un apoyo en un momento dado por A o B situación que tengan, es dar un poquito más, dar esa milla extra y hacerlo desde el corazón. y miren, esto en el mundo laboral se llama esfuerzo discrecional y es esa capacidad que tienen las personas de compartir eso que has aprendido, de dar aquello, tal vez, tal vez nada más es una sonrisa en un momento dado, tal vez es una palabra de aliento, tal vez nada más es estar allí y mover la cabeza de arriba hacia abajo y la persona está tan agradecida porque aunque tú no te has dicho nada, te desahogaste con la persona. ¿Tiene sentido eso que les estoy diciendo? Sí, no. Sí, porque es como el acompañar. Exactamente, es como acompañar a la persona, exactamente. y definitivamente que entonces al servir a la comunidad en las diferentes actividades y proyectos, por ejemplo, las campañas de recolección de alimentos, de ropa, para la pandemia se vio eso mucho, todo el esfuerzo que hicieron las guías en muchas de las localidades por ayudar a las personas que no podían ni siquiera salir de su casa y muchas veces no tenían ni alimento y esto, las guías estaban siempre ahí, siempre listas para servir los diferentes proyectos, por ejemplo, de reciclaje y hacerlo porque te sientes responsable de apoyar aquel ser humano que lo necesita en un momento dado y ¿sabes qué? No es que esa misma persona va a venir donde ti y te va a dar el apoyo cuando tú lo necesites, pero puedes estar segura que el universo te proveerá esa persona que te ayudará de la manera más inesperada y en el momento que más lo necesites porque la vida es así, siempre da vueltas. Otro aspecto del servicio a la comunidad tiene que ver con ese desarrollo del liderazgo dentro de las chicas y miren, cuando las chicas están entusiasmadas, ellas generan ideas y son tan creativas y muchas veces es por medio de nuestras actividades y nuestros proyectos que nosotros podemos ir, educar y sensibilizar a la comunidad en temas que son de verdad importantes y les doy un ejemplo, el de alto a la violencia, el de libre de ser yo, las chicas se entusiasman mucho cuando pueden compartir con otro ser humano aquellos que han aprendido y adivinen qué, entre más yo comparto, más aprendo, así que al final del día la más beneficiada voy a ser yo, aunque no lo parezca y vamos a ver algunos ejemplos de actividades comunitarias en las que están involucradas las niñas, las jóvenes y las adultas en proyectos de, los diferentes proyectos de voluntariado, la asistencia a personas mayores, la limpieza de playas, parques, áreas que están cerca de cualquier cosa, a veces, a veces, bueno, tal vez esto no suene muy bien, pero a veces de que ahí vienen las recolectoras de la basura porque siempre nos ven recogiendo la basura, pero oye, uno de nuestros objetivos es siempre dejar esos lugares donde nosotros vamos mejor que cuando nos, que nosotros, como nosotros la encontramos cuando llegamos, entonces, no importa, esa es parte de nuestra marca también, de que nos, es por medio de nosotros que nuestro ambiente está mejor, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva le cambia el matiz totalmente, las diferentes campañas de sensibilización de salud, de los derechos humanos y todas las compromisos y las responsabilidades que conllevan ejercer mi derecho, y las niñas aprenden que si es cierto, yo tengo derecho a muchas cosas, pero eso conlleva un compromiso, una responsabilidad de mi parte, las diferentes colaboraciones con las ONGs que están dentro de nuestra localidad, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra nación, es bien importante y nos da visibilidad, que es un aspecto bien importante, especialmente en lo que son las alianzas estratégicas, y participar en diferentes eventos comunitarios, tener presencia, me acuerdo que ahora que viene la feria del libro, las guías querían tener un stand y yo dije, yo me voy a preocupar para ver, yo estoy en un taller de narración y el profe quiere poner un stand en la feria del libro, yo le voy a decir y dije, profe, usted no cree que las guías nos podemos de ahí meter también, porque eso obviamente es visibilidad para nosotros. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios para las guías? Bueno, el aspecto de desarrollo personal y social, como ya dijimos anteriormente, se fortalece la comunidad, especialmente cuando le llegamos a las poblaciones más vulnerables, hay mayor conciencia ambiental, muchas veces ustedes vean a las guías que ayudan a pintar, a embellecer los entornos de la comunidad, los hospitales, la casa comunal, diferentes lugares, se fomenta el sentido de responsabilidad, ¿por qué? porque las guías al participar activamente y las niñas y las jóvenes, oye, ellas se involucran tanto y viven eso, son vivencias que las mueven y que marcan un antes y un después en su vida y obviamente esto ayuda a promover lo que son los valores positivos y se fomenta mucho la inclusión, se ven diferentes situaciones que están pasando a otros niños y a otros jóvenes igual que ellas y pueden ver oye, que a pesar de todo ellas pueden contribuir con su granito de adrena y hacer una diferencia para las otras personas y definitivamente que al darle esa perspectiva de inclusión y diversidad eso se lee muy bien con lo que es todos los objetivos de la brújula 2032 pero lo más importante lo que más beneficia es que nosotros al estar involucrados en las diferentes las diferentes actividades en los diferentes proyectos a nivel local a nivel nacional a nivel internacional nosotros vamos conociendo gente y la gente vamos nosotros creando nuestra marca fortaleciéndola y definitivamente que podemos crear por eso mismo alianzas estratégicas que permiten que trabajemos diferentes proyectos y programas de manera conjunta y algunos ejemplos de alianzas internacionales que tiene por ejemplo la AMGS son las alianzas con las Naciones Unidas con la UNICEF con la Organización Mundial para la Salud hasta con con los Scouts también también tenemos las alianzas nacionales y a nivel nacional tenemos la alianza que tenemos con el Meduca con el MIDE con el MINSA con el Ministerio de Salud y también con las alcaldías con los municipios dentro de las diferentes localidades también se hacen alianzas que definitivamente benefician muchísimo a la hora de los diferentes proyectos en los que estamos involucrados también se crean alianzas con las organizaciones no gubernamentales y nosotros muchas veces los apoyamos a ellos en los proyectos y nos apoya ellos muchas veces nos apoyan a nosotros lo que más he visto es que nosotros apoyamos a las ONG lo que me gustaría ver es que ellos nos apoyen aún más a nosotros y puede ser apoyo material puede ser apoyo técnico hay tantas formas de apoyar para avanzar y crecer también hay alianzas corporativas alianzas con empresas con corporaciones y de ellos se pueden obtener patrocinios donaciones tanto de equipo como programa como conocimiento técnico a través de las personas que tienen más experticia en ciertas áreas que nosotros y ahora con lo de responsabilidad empresarial muchas muchas corporaciones están dispuestas a donar su tiempo su energía y hasta materiales con las diferentes ONG nosotros incluidas para porque eso representa para ellos un ganar ganar ellos nos benefician a nosotros y nosotros los beneficiamos a ellos también están las alianzas con las diferentes fundaciones y los organismos filantrópicos y ellos pueden apoyar de diferentes formas también pueden proveer becas para las guías financiamiento de proyectos definitivamente que si tienen ellos tienen cursos o talleres en los que las guías también puedan participar igual que en las diferentes instituciones educativas educativas o las diferentes universidades que nosotros las guías podamos tener presencia que nos consideren para darnos becas para darnos descuentos para involucrarnos en diferentes programas extracurriculares y por qué no decirlo llevar el guirismo igual que hacemos en las escuelas llevar el guirismo a las universidades y a las diferentes instituciones educativas involucrarnos en los diferentes proyectos de investigación que puede ser de manera conjunta para que tanto la institución educativa como las guías se puedan beneficiar luego están también las alianzas estratégicas con las diferentes organizaciones religiosas y comunitarias y involucrarnos no tan solo con la iglesia católica sino con las diferentes iglesias porque las niñas aprenden y crecen y se vuelven más ciudadanas del mundo porque conocen acerca de diferentes culturas diferentes formas de pensar y de hacer y yo creo que eso es bien sano para nuestras niñas nuestras jóvenes y nuestras adultas se puede involucrar con estas alianzas estratégicas con lo que son diferentes proyectos como por ejemplo que tenía la asociación mundial con la ONU en el proyecto Voces contra la violencia el alto a la violencia el libre de ser yo y se dan los diferentes talleres las diferentes campañas y los recursos educativos miren se hacen tantos talleres y bueno se han hecho a lo largo del tiempo diferentes talleres que ayudan mucho a que la niña la joven y la adulta aprenda a empoderarse a tener conocimiento experto a capacitarse en áreas que tal vez nunca lo harían si no fuera por por nosotros estar involucrados en los diferentes proyectos y actividades y qué impacto tienen estas alianzas estratégicas bueno obviamente lo que tiene que ver con el alcance y la influencia porque definitivamente que el estar involucrado en los diferentes proyectos con las diferentes entidades gubernamentales las ONG los las asociaciones filantrópicas nosotros estamos expandiendo nuestra nuestra marca estamos creciendo en visibilidad y eso esperamos que permita que crezcamos también en número se mejoran los recursos y las capacidades porque diferentes empresas asociaciones diferentes corporaciones organizaciones no gubernamentales pueden colaborar con nosotros y darnos recursos materiales educativos fondos dinero para hacer diferentes hacer realidad los diferentes proyectos que nosotros tenemos y que también sean sostenibles a lo largo del tiempo porque una cosa es implementar un proyecto o una actividad y otra es que ésta pueda ser sostenible a lo largo del tiempo y si nosotros hacemos nuestras alianzas estratégicas bien ellos nos pueden ayudar a financiar o a proveer otros materiales educativos recursos experticia técnica para que eso que nosotros queremos hacer se pueda mantener a lo largo del año de los cinco años de lo que sea que nosotros queremos y bueno hasta aquí llegó mi presentación y con esta es esta página del cancionero de 1900 nunca quisiera que me acompañaran a cantar soy muchacha guía porque al principito iba a hacer el video con la canción del campamento pero no lo pude hacer pero ustedes me pueden acompañar con soy muchacha guía déjame quitarme de aquí acá arriba joven vieron la pifia que me veo ahí grandes momentos te has vuelto me desperta qué bueno pero para eso tuve que hacer mil malabares toda la tarde ay padre qué bueno a ver quién me acompaña a cantar tú me acompañas felicitaciones felicitaciones yo te acompaño Gise laita cualquiera con la voz melodiosa y tu amiga tiene lo ser un cantor de esta tierra y así viviremos para ser el y y complace el monstruo su pre ay padre qué bueno aplauso bien muy buena muy buena gracias tía eh alguna pregunta vamos a ver para ver si hay preguntas ahí vienen la chica pregunta bueno esta fue una guía que abandonó las guías por irse a los scout pero bueno canta la canción que es lo importante hola amigos hoy les traigo una canción que aprendí cuando era chiquitita cuando estaba en las salitas después pasé a las guías y de ahí a las guías intermedias y después tras muchas cosas tomé la decisión de pasarme a los scouts pero es lo mismo esta canción me encanta porque expresa un poquito lo que hacemos en los campamentos y pues en un campamento así como no debes olvidar tu carpa ni tu mochila pues no debes olvidar tu guitarra y si no sabes tocar guitarra es muy fácil puedes aprender en verdad no es nada complicado en otros videos seguramente les voy a enseñar este alguito tampoco es que yo sea super master en guitarra pero lo suficiente como para poder acompañarnos y nada más así que vamos a empezar con la canción le he cambiado un poquito la letra la original decía es el orgullo de toda guía aquí le he puesto es el orgullo de todo scout y después la colchoneta puesta en el suelo la cambié por el sleeping puesta en el suelo así que aquí vamos aunque el sol aunque el sol queme con sus rayos aunque la lluvia caiga sin cesar aunque el viento sople huracanado y haga penoso nuestro caminar es el orgullo de todo scout estar siempre listos para servir aunque tengamos dificultades la ley nos manda cantar y reír nuestra vida en el campamento es la maestra de privaciones una carpa y un baño modesto poca comida y muchas ilusiones el sleeping puesto en el suelo es nuestro lecho para dormir pero no importa porque al escape la ley le manda cantar y reír hay que echar reña para el fuego traer el agua del manantial mientras unos hacen la comida otros convierten la carpa en un hogar y cuando el sol llegue a su acaso nuestra fogata nos reunirá y a las primeras chispas de fuego toda tristeza se olvidará y a las primeras chispas de fuego toda tristeza se olvidará ya saben chicas ahí tienen una para que compartan con las niñas las jóvenes y con los adultos pero se oye más bonito cuando dices el orgullo de toda guía por supuesto es comercial sí claro pero ella nos abandonó pero bueno por lo menos la encontré pero sí es lo mismo claro que sí jóvenes miren en el chat están los links para que puedan entrar a youtube Alejandro se los colocó ahí en el chat se suscriben y pueden ver todas las todas las capacitaciones listadas en estos días gracias ok ahí está en youtube la canción también está ahí la estaba mandando ahí está también bien bueno estamos hemos escuchado a nuestras dos compañeras que en la noche de hoy nos han desertado con sus temas muy interesantes vamos entonces a dar un tema que para nosotras y pienso que es como primera vez que nos hemos enfocado en este otro tema que vamos a dar en esta noche que tiene que ver con los símbolos de la asociación mundial de guías y guías scout bien vamos a ver entonces los símbolos de la asociación mundial de guías scout los símbolos es es un rasgo importante del método y ayuda a comprender que somos que somos un grupo estrechamente unido que a su vez formamos parte de una organización mundial los símbolos los símbolos los símbolos todo lo que une a un grupo creando una sensación de parentesco y de cohesión eso es lo que lo que queremos lo que vamos a ver en esta noche y con estos símbolos que vamos a conocer más de cerca entre los símbolos que nos une más conocidos dentro del guidismo está el uniforme la promesa la ley el lema eso entre los eso lo vimos en días pasados que nos habló la tía Lidia de Urriola de los eslabones ahí vimos esos símbolos que acabo de mencionar que son entre los son estos pues los símbolos que nos unen que son los eslabones los símbolos dentro de la unidad de todos los miembros en el movimiento a través del mundo bien aquí entonces tenemos la bandera la bandera es uno de los símbolos de los símbolos que nosotros vamos a ver esta noche dice vemos la bandera vemos este este retrato esta foto aquí de la bandera mundial esta es la bandera mundial vemos aquí en el centro vemos que tiene un trébol ¿verdad? ese trébol dorado se mantiene como una como un punto focar sobre un fondo azul ese es los colores que vamos debe usted que tiene la bandera el fondo es azul sobre el el trébol va encima de ese fondo azul un resplandor blanco en la esquina que pareciera que no hubiera nada aquí pero aquí donde cierra pues ya la bandera esta parte es blanca inferior derecha que representa el compromiso de las guías guías scout con la paz ese es ese símbolo eso es lo que representa en nuestra bandera esta este este tramo blanco aquí aquí al lado podemos decir que al lado derecha y también vemos entonces está coronada con tres cuadros dorados que simbolizan la triple promesa aquí entonces vemos reflejada también la promesa que es lo que hemos visto también cuando estudiábamos lo que es labone los tres dedos hacia arriba representan las tres partes de la promesa es es utilizada en los centros mundiales las oficinas mundiales las reuniones de la AMGS por todas las organizaciones miembros usualmente como una bandera de unidad esta es la bandera ahora vamos a ver el trevo mundial que nosotros lo vemos que lo usamos en nuestro uniforme en la manga en el cuello del uniforme vemos ahí donde llevamos el trevo nuestro trevo mundial es un símbolo unificador de nuestra asociación ya que todas las guías alrededor del mundo lo usamos y portamos en la insignia en la bandera y nos une una gran hermandad guía voy a moverme para acá para que para que lo podamos ver espero que todas lo están viendo entonces vemos aquí lo que cada parte significa el trevo dorado sobre un fondo azul este es el fondo azul brillante representa el sol brillante sobre todas las niñas del mundo en el medio vemos un como una aguja una aguja aquí es una brújula que señala el camino el trébol el trébol tiene tres tres hojas ¿verdad? esta es una hoja esta es otra hoja y esta son la otra estas tres hojas representan las tres partes de la promesa las estrellas las estrellas representan la promesa y la ley y luego aquí se enciende la la llama del amor que le llamamos de heráltica la llama heráltica y es la que enciende todo alrededor y llega aquí donde está la llama que se enciende hacia allá ese es el significado del trébol mundial y nosotras las guías de Panamá también lo usamos en nuestro uniforme y las guías adultas las niñas intermedias y las guías mayores son las que lo usan en su uniforme intermedias guías mayores y adultas usamos este trébol gracias este viene siendo el mismo trébol del que hemos venido hablando pero acá es cuando lo usamos como un pin o un escudo entonces aquí es la misma representación es el mismo significado las las hojas que representan las tres partes de la promesa las dos estrellas que representan la ley y la simbolizan la promesa y la ley la llama la llama heráltica que es esta que está aquí alrededor que enciende esta llamita aquí y se va hacia un hacia el camino que debemos seguir y aquí tenemos también uno que también es muy importante entre los eslabones también lo vimos la canción la canción o el himno mundial y por ahí lo vamos a escuchar ahora más adelante aquí está la letra marchemos todas con decisión en pos de nuestro ideal y prometamos siempre servir en un mundo fraternal y que nuestras voces resuenen bien allende en los montes y el mar para unir nuestra fe nuestro amor en un solo canto universal bien alta la bandera levantad que libre al viento hundé cual símbolo de nuestra lealtad y esperanza que no mueren y que nuestras manos se enlacen bien formando amistosas cadenas para unir nuestro amor nuestra fe en el cumplimiento de nuestra ley entonces ahora vamos a escuchar la canción era para que escucharan pues la letra ahora vamos a escuchar la canción pasamos y tenemos acá entonces la historia de la canción mundial inicia como la historia de la canción mundial inicia como con este hombre Jan Sibreus ahora sí es el ebérrimo compositor finlandés al que se le han dedicado muchísimos homenajes por todo Finlandia y en todo Helsinki tiene monumentos que lo honran como este que recuerda los árboles donde él hizo muchas de sus composiciones estos abedules seguramente presenciaron cuando primeramente escribió la música de lo que posteriormente sería la Marche Scout y que en 1950 trascendió fronteras finlandesas y textos en sueco para formar parte del himno mundial de la asociación en esta conferencia fue sugerida y votada para que así fuera desde ese entonces se han escrito textos primero en inglés del sueco al inglés posteriormente una guía de Francia hace los textos ella era compositora de música infantil y la versión en español que fue escrita por Plácido de Montoliu y es la que cantamos interpretar sentir la canción mundial nos identifica como guías marchemos todas con decisión en pos de nuestro ideal y prometamos siempre servir en un mundo fraternal y que nuestras voces resuenen allén de los montes y el mar para unir nuestra fe nuestro amor en un solo canto universal bien alta la bandera levanta y que libre bien donde cual símbolo de nuestra lealtad y esperanza que no muere y que nuestras manos se la hacen bien formando amistosa cadena para unir nuestro amor nuestra fe en el cumplimiento de nuestra de nuestra bien la escucharon la escucharon bueno la tenemos que aprender porque en alguna actividad muy pronto la vamos a la vamos a cantar el saludo el saludo el saludo de lo que hemos venido conversando en esto en este tiempo que hemos estado en esta capacitación el saludo guía vemos ahí los tres dedos hacia arriba los el gran los grandes el grande protegiendo a los pequeños es donde por lo menos nosotras las adultas usamos este y el dedo meñique es presionado por el dedo pulgar y los tres dedos hacia arriba rectecito se cuesta un poquito pero se logra poquito a poco lo van logrando así entonces aquí vemos lo que decíamos en antes en el escudo y en la insignia de las tres partes de la promesa igual en este aquí en nuestro saludo guía nosotros tenemos el saludo guía que es el saludo completo y el medio salud el saludo completo es cuando vamos a saludar la bandera principalmente entonces hacemos esto las manos pues la mano recta en nuestra frente hacemos esto este es el saludo completo el medio saludo es este que lo podemos realizar cuando nos encontramos con otra guía cuando nos encontramos con una amiga guía o con otra guía ya sea conocida o no conocida y nos saludamos con ella así hacemos el medio saludo y con la otra mano que es la mano izquierda hacemos lo que nosotros llamamos el apretón de mano que es el saludo de la mano del lado del corazón ese es un saludo que también tiene pues una historia y la compañera en el tema de los enlabones ella nos habló sobre ese saludo entonces ese es el saludo con la mano izquierda que es el que hacemos con la mano izquierda y el medio saludo continuamos aquí lo aquí lo vemos el saludo del apretón de mano que le llamamos nosotros que también es un saludo muy importante es un saludo lo introdujo Lord Braden Power este saludo es conocido como el apretón de mano se hace con la mano izquierda mientras que con la mano derecha se hace el medio saludo de esta manera se saludan todas las guías y todas las muchachas guías y las guías a nivel mundial es la insignia de la que hemos venido también ya mencionando la hemos repetido en muchas ocasiones pero en cada ocasión tiene un significado es el diseño de una insignia en el mismo que la insignia mundial esta insignia se usa en los miembros del comité mundial y subcomité el personal de la oficina mundial y subcursales las guiadoras que dirigen centros mundiales y aquellas personas a quienes se les asigne algún servicio especial para la asociación mundial en Panamá todas las guías podemos usar esta insignia guías mayores e intermedias y adultas uniformadas esta que tengo aquí azul con amarillo ¿sabes? bien vamos a ver entre los símbolos también vamos a ver los símbolos de nosotros de Panamá que también son importantes en este momento bueno esto tiene porque como son fotos que hemos tomado vamos a encontrar que tienen imágenes encima pero nosotros sabemos que nuestra bandera no debe tener nada encima ¿verdad? nada por sobre la bandera ni delante de la bandera cuando nosotros nos vamos a tomar una foto nosotros no nos podemos poner delante de la bandera nosotros nos ponemos al lado de la bandera y una de las cosas importantes es que la que la el cuadro rojo nos quede a nuestro lado de del lado izquierda donde nosotros estamos que para los otros sería el derecho ¿verdad? entonces la bandera de nosotros es un rectángulo que en el primer cuadrante superior es blanco con la estrella azul ese es el cuadrante que nos guía hacia cuando nosotros vamos a colocar correctamente la bandera cuando nosotros vamos hacia el hasta colocar la bandera tenemos que guiarnos con ese cuadrante blanco con la estrella azul que es el que nos guía para colocar nuestra bandera en el hasta de la de que tengamos de la bandera pues este la bandera de Panamá nosotros sabemos se coloca se puede usar a las 7 de la mañana en forma lenta y se se baja a las 6 de la tarde rápida rápidamente es importante cuando nosotros estamos en una ceremonia de bandera nosotros encontramos ahí tres banderas la bandera el pabellón nacional la bandera mundial y la bandera nacional guía aquí en Panamá nosotros tenemos esas tres banderas entonces la bandera el pabellón nacional siempre va delante 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 atrás del pabellón nacional viene la bandera mundial en su posición bandera mundial atrás y atrás de la bandera mundial entonces la bandera nacional guía eso es si entramos en una columna y entramos con las tres banderas una detrás de la otra pero por lo general nosotros colocamos el pabellón nacional adelante y hacia la mano derecha tenemos la bandera mundial y hacia la mano izquierda tenemos la bandera nacional guía porque la bandera mundial a la derecha por la jerarquía que ella representa en este momento es nuestra bandera mundial de la asociación mundial de guías que nos representa es un símbolo entonces por eso ya va a la derecha va la bandera mundial y a la izquierda la bandera guía nacional eso es cuando vamos en los desfiles y eso nosotros también como país contamos con una insignia la insignia de nosotros en día pasado que estábamos revisando nuestros estatutos hicimos algunos 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 ajustes o cambios en cuanto a ella aquí ahora vamos a encontrar y pero ya la insignia de nosotros es esta que tenemos ahora mismo que ir representando es la insignia de la asociación de muchachas guías de Panamá entonces ella tiene un contorno verde está el trébol es rojo el trébol es amarillo oro aquí yo había puesto dorado pero no te puse aquí color verde dorado no es amarillo oro todavía estamos con la insignia es amarillo dorado y el el mapa de Panamá en color verde la palabra el nombre de la asociación asociación de muchachas guías y abajo entonces tenemos Panamá Panamá así en forma arqueada y abajo en Panamá entonces en la encina nacional guía de Panamá tiene como fondo el color blanco y sobre el mapa de Panamá el un color de color verde el trébol mundial en amarillo oro amarillo oro y en la parte superior de forma arqueada la asociación de muchachas guías y abajo en el círculo en el círculo en la parte inferior la Panamá también en verde o sea las letras son en verde el círculo es en verde el mapa de Panamá es verde y el y el y el y el trébol mundial en amarillo oro seguimos aquí tenemos entonces también nuestra bandera la bandera de nacional guía está sobre un lienzo blanco y en y sobre ese lienzo blanco está pues nuestra insignia mundial que que es la que nos representa que se encuentra en el centro de ese de ese lienzo blanco y encontramos entonces ahí la bandera es un símbolo que ayuda a comprender que somos un grupo estrechamente unido y que a su vez forma parte de una organización mundial tiene un simbolismo el el pie nacional guía o sea nuestra insignia nacional guía el simbolismo con las mismas especificaciones que les acabo de indicar en la insignia pasamos bien en algunas localidades y en el comité nacional también tenemos el estandarte que ya casi no lo usamos pero ese es otro de los símbolos que también tenemos en nuestro país y lo vamos a ver así como está aquí representado en este momento en esta lámina con las letras en verde en la misma posición el mapa de panamá sobre el lienzo blanco y el trébol en amarillo oro y panamá en también en la parte inferior en verde también todo va en verde existe nuestro un estandarte vamos a leer aquí existe nuestro existe nuestro un estandarte que tiene el nombre de asociación en líneas rectas en el centro del mapa de la república de panamá en color verde que representa la naturaleza con el trébol mundial en amarillo oro exactamente colocado donde donde cruza el canal de panamá y abajo el nombre de panamá en recto también con en colores verdes es importante que recordemos los colores que son para que podamos cumplir con esa con ese 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 mandato pues que ya tenemos también en nuestro estatuto gracias Alejandro bien este quisimos quise tocar ese tema que también en muchas ocasiones lo tocamos y por encima pero es importante porque se avecinan actividades donde nosotros tenemos que hacer nuestras representaciones en nuestras localidades y es importante que también podamos entonces hacer llevar nuestros símbolos de forma correctamente y ubicándolos en los lugares que corresponden tía Sara una observación mayo anderson y disculpen que entré un poco tarde pero bueno sí pude escuchar todo a la tía Gisela la felicito y a usted por la no muy muy bueno ya la tía gualquilla también a todas es que me llama la atención algo que usted dijo que el trébol en el mapa de Panamá que es amarillo va en el lugar donde va el canal de Panamá es que como se encuentra ahí en ese espacio en esas como que una de las dos que una de los dos ese tramo de lo que es nuestro nuestro mapa en ese espacio ahí va colocado no se puede colocar ningún otro baja ahí no ahí es donde va esa es su posición eso me llamó poderosamente la atención mire este que es muy importante eso verdad los pines mire los símbolos pues los pines y algo también que habló la tía Gisela sobre las alianzas estratégicas las alianzas estratégicas verdad que nacional internacional como un guía Dora uno se relaciona internacionalmente nacional me gustó esa parte gracias felicitamos porque está en el mejor grupo gracias felicidades a todos le falta bastante para que vean como no interesante muy muy interesante gracias nosotros estamos contentas de tenerlas por nosotros es importante que que conozco en el labor de quitar para poder explicar antes utilizábamos antes utilizábamos el trébol mundial en la parte de atrás de la pañoleta de diario a partir de este año ya esto va a cambiar vamos a utilizar el parche que Tiazara acaba de explicar el parche de nuestra insignia nacional se nos fue por acá se nos fue la energía eléctrica bueno ya estamos terminando igual que entonces es importante que sepan que a partir de ya está la venta esto eso va a formar eso formó parte de de una transformación en los estatutos de una revisión en los estatutos de una actualización y ya se mandó a hacer tomó tiempo porque había que diseñar lo que antes utilizábamos en el PIN que es el mismo la insignia nacional ahora la vamos a utilizar en la parte de la de la de la pañoleta de diario la van a utilizar las intermedias las guías mayores y las adultas cuando compran la pañoleta este es el parche que deben de colocar o ponérselo allí y a qué costo va a tener el mismo creo que son dos cincuenta creo no estoy segura no uno veinticinco uno veinticinco uno veinticinco cierto uno veinticinco si aquí ya lo digo uno veinticinco uno veinticinco si compras como como anteriormente se le estaba vendiendo la pañoleta con el parche ya puesto que era el mundial pero ahora cuando usted lo compra le va a venir en vez del parche mundial le viene el parche nacional ya en la pañoleta pero para que ya tenemos pañoletas azules y no tenemos que comprar compramos nada más los parches y lo vamos a cambiar por el parche nacional y nunca vamos a tener el parche mundial ya nos vamos a cargar el parche mundial en nuestra pañoleta de diario pero lo vamos a seguir cargando en nuestra pañoleta de lujo porque ahí si seguimos con ese mismo modelo hasta ahora todo el parche de lujo Gracias.